Decías que para ganar aquí había que hacer todo perfecto, casi perfecto, un punto, no sé si te sabe a perfección. Le doy mucho valor al punto, porque por momentos el Atleti nos ha superado, sobre todo en ese primer tiempo, donde te lleva al límite. Y un segundo tiempo algo diferente ya, con los cambios, con algún ajuste que hemos hecho, y es verdad que hemos tenido la última de Manu, pero tampoco era justo. Estoy contento porque al final el equipo se ha esforzado al máximo, hemos trabajado muchísimo y es un punto muy, muy sufrido ante un equipo que ya sabemos cómo se las gasta de local. Era el tercer mejor local y se ha visto hoy cómo somete a los rivales y que te lleva al límite. Un punto que hay que analizar en el contexto en el que se ha disputado el partido y de dónde venía, es la derrota frente a la Real y las malas sensaciones que dejó el partido de Copa frente al Narsic a pesar del pase en la siguiente ronda. Sí, sí, tenemos que mejorar, sí, es evidente que tenemos que mejorar y que no estamos en nuestro mejor momento también, pero después de la derrota en Donosti había un objetivo muy claro que era pasar de ronda y competir y ponerle el partido difícil al Atleti que hemos conseguido también. Le damos mucho valor, hemos terminado con tres jugadores que hace seis meses estaban jugando en segunda ref, no son promesas como son Diego, Pablo y Aymar también y eso habla también del valor de tajonar. Por eso también estoy muy contento, por la solidaridad, por lo que hemos sufrido, por el partido que ha hecho Diego Moreno también ante una exigencia que tenía que era máxima, digamos, con extremos de primerísimo nivel y creo que hay cosas positivas también hoy, cosas a mejorar, por supuesto también. El plan ha salido como habías diseñado, da la impresión de que has intentado proteger a Diego Moreno con esa oposición de Moncayola, no sé si has echado en falta, aún nos asuna un poco más atrevido con el balón, que es algo que está reclamando en las últimas semanas. Si sabes lo que pasa, es que no te dejan, es que es muy fácil pensar eso y lo queríamos hacer, pues al final con Budi, pues un poco sujetar, buscar un soporte y buscar a los dos de fuera que son rápidos. La idea con Monca era proteger un poco, es verdad, a Diego porque Monca tiene ese trabajo y tiene también esa capacidad resistente para repetir esfuerzos, pero es que ellos te dejan la espalda, tú crees que lo puedes conquistar, pero luego no es real, porque al final apretan tan bien hacia adelante, tienen centrales en medio campo que ganan todos los duelos que solo hemos podido conquistar una vez, que es con Manu Sánchez en el minuto 90. Entonces, el plan todos decimos, mira, aquí está el espacio, aquí hay que llegar, pero luego conquistar eso es muy difícil porque ellos lo hacen muy bien. Hablando de duelos, fue uno de los factores que inclinó la balanza en el derbi frente a la Real, ¿estás más satisfecho hoy con la respuesta de tu equipo en ese día? Sí, sí, porque creo que el Atlético, aparte de jugar bien al fútbol, en lo condicional te lleva al límite y en eso hemos estado mejor, ¿no? Es verdad que el Atlético nos ha superado por muchos momentos, pero bueno, no hemos perdido el orden y en eso hemos estado mejor que la semana pasada. Por qué parte has hablado ya de Diego Moreno, ¿qué valoración haces del partido en un encuentro tan especial y en un contexto también tan exigente? Pues valoración positiva, ¿no? Al final viene de donde viene, pero tiene un entrenador que lo ha mejorado también. Al final estamos hablando de eso, ¿no? De nuestro mayor activo que es tajonar, tenemos dos derechos lesionados, pues juega el que está haciéndolo en el Promesas. Y creo que hoy ante Iñaki, ante Nico, ante Berenguer, creo que ha estado muy, muy bien. A nivel defensivo, es verdad que en el ataque, pues bueno, el partido tampoco le ha dado esas posibilidades de poder incorporarse, pues estoy muy contento porque la exigencia hoy era máxima. Hola, Yagoba. Buenas noches. Robert Bárquez del Correo. Pero quería preguntarle si está, si ha hecho el partido, si os has hecho el partido que usted creía que hiciera y qué le ha parecido el Atleti, si ha respondido lo que usted creía que iba a plantear. No, quería atacar más, tener más balón y sobre todo buscar esas situaciones de soporte para sorprender la espalda de ellos. Pero es que no lo hemos podido hacer porque con balón no hemos estado finos por momentos y porque el Atleti defiende hacia adelante y lo hace muy bien. Entonces, parte del plan se ha cumplido, pero nos gustaría atacar más y sobre todo dar más sustos al Atleti porque por momentos se ha jugado nuestro campo, ¿no?, el partido. Y sí, esperaba este Atleti. Es el Atleti que estamos viendo esta temporada y más en casa que le mete un ritmo altísimo, que tiene variantes ofensivas. Luego con los cambios también, pues bueno, al final son cambios de muchísimo nivel y que luego sobre todo somete tanto al rival que si no eres fuerte mentalmente y físicamente, pues al final en un momento del partido que de tanto madurar, madurar, pues al final caes, ¿no? Y en eso por lo menos hemos aguantado. ¿Alguna intervención más en castellano? Si no hay más intervenciones en castellano, iniciamos el turno de preguntas en euskera. Gabón, ya oba, aritze, gaiaste, euskai, ratecua. Bueno, uchean, euskalderbia, samamesen, se ha osa por él, lagadotu. ¿Verdad? Niri ona, Ernesto de Charra segurazki, es. Azkimaten, asko sufri dugu, es que da tal debate limitera eru te saizun, es. Eta, sent experimenting el gozatixen gugnaio que eixiz endi. Eguixi da, bueno, defensivoki, bueno, ordenaz togule galdu partiu gustin, ziren, baina Baloyaz baiko costaga, izia jaku, miniatxe, es. Partio amaiera neu kio gober aukera bat, baina erasun gauzandirik esto, guen parte baten esgazelakondogon, dabaste parte baten eurekozandogondizelako, es. Eta zentuareta, bueno, eurek momentu goxenetan guan jogubik zendizenin Eta berdintzosunin, bueno, nik usteote posizke juteku dala, es Berdinketa ontzate motendo zu Bai, 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 nik usteo, bai, ez togule gaur erasun gauza Undirik ein, ba, geisha merezizeteko geisha Manun eukera hori okio gula maiera, baina esan justu izengo, es Nik usteote momentu geixenetan sufritzen ongazela Ramon Bazaldua, Bizkei Herretia, Iago, ba Partidu gogorra iragarten zenduen eta partidu gogorra izan da Itxaroten zendulako partidu izan da? Bai, alde batetik, bai, badakigu atletik ez zertan eta nora erute zaitxun Eta zentuartan oso partidu ez zienti eta jokalariziko lamdaz, oso nekatute Eta gero guri guztatko jakun baloia zindu guna baina geisha itxi, es Baina, bueno, badakigu bai, atletik ege defensibuki gauzako zondo itxen doitzu Planan parte bat, piskat bete da, beste parti hori falta izehaku, es Zela nik usteo su atletik? Ondo, urte guztin, daroite, ondo ikusten, nik usteote Borda guela ez, Europako borroka horretan, jokalarionak, entratzaliona Zalegu behi ikusten da, beste zamames bat aurten Eta bat ez berritmo altu ez, eta ez terresa hori aguntetik Eta, bueno, nik usteo dote aurten, ba, seguraski gaur ez da bera bazi Baina txin puntu egitxiz kapauko jakusela Iago, ba, osasunan entzat puntu garantzitxua ikusita, bueno, ba, urtea zira Joko aldetik eta kasu estela honena izan? Bai, bai, ez gauri momentu honenin eta donostin galduta gero hori Igen duen ez, azti piskat, ba, aldatu eta tarra honan irabazi Eta gaur, ba, bueno, berdinketa bat guztat hasti ondo amaitxu da Baki gobetu inbidogu le, baina, bueno, hasti ondo jute madatea Lareun batin etxin irabazten badugu, ba, nik usteo dote Puntu honi ondino balorek eixen mangutza ble Gora eta lau punturekin, gora behira, zela ikustatu zu panoramia? Gora ez, aurrera, beti aurrera abitzen dugu Mallorka dator, aurkariz helbat, doin inbidogu ne da Rekuperau eta gauzuak obetu, ba, larun batin Gure saleguen aurrin, desitan gai aurrin aurrin jokatzeko Ja, partidon batean eta irabazi aldogun Vale, eskerrek asko, moitxagra Gabon, bagoas, ya, bolero daren prentzarko agaz Vamosko la urra prentza de Ernesto Ernesto, Gabon, José Manuel Monjeron da Basca Bisto el partido en el global Igual había que haberlo dejau Kasi-kasi en el primer tiempo hecho, no? Bueno, no sé Bueno, visto el partido en el global Hemos intentado ganar desde el primer minuto Hasta el último Y bueno, hemos tenido nuestras opciones Y bueno, no las hemos acertado Y de hecho, ellos no nos han generado demasiado Tampoco nosotros les hemos permitido mucho Y al final en una situación Pues bueno, se han podido llevar los tres puntos Pero realmente creo que hemos hecho un partido para ganar Con esa intención Pero bueno, igual que nos pasó el otro día En campo del Betis Pues quizá nos ha faltado Un poco de estar finos en el último pase En la última situación Para que nuestras situaciones de golf fueran más claras Y de hecho, pues no las hemos acertado Pero bueno, también hay que valorar Que ellos han hecho un trabajo defensivo Importante Han estado fuertes Nos obstaculizaban para poder cambiar La orientación del juego Y teníamos problemas Pero bueno, nuestra intención siempre ha sido Ir hacia arriba para ganar Para el estado de Raúl Jiménez, Radio Vapular ¿Te vas frustrado, enfadado, desilusionado? ¿Qué cuerpo te deja? No, ni enfadado, ni desilusionado, ni frustrado Sigue... No, hombre, desde luego Es verdad que cuando no ganas Siempre en casa Pues siempre piensas que te ha faltado algo O que hay algo que no has hecho bien La verdad es que el partido por nuestra parte Creo que ha estado bien Por momentos, mejor Sobre todo en el primer tiempo Después, en el segundo Ellos ya quizá han estado un poco más fuertes Y nosotros también hemos tenido ocasiones claras Pero no hemos podido materializar Pero en linas generales Vamos, hemos puesto todo para ganar Y este tipo de situaciones también se pueden dar Lo que tenemos que tener claro Es que quizá en el último momento Ahí nos falta un poco más de tranquilidad Quizá vamos muy rápido Si en el último momento hay que Despejar la mente Pararse mentalmente Para decidir bien Para tirar bien Para decidir Que ese balón tiene que ir a un sitio En vez de a otro En fin, ese tipo de cosas Pero bueno, también hay que reconocer Que eso es lo más difícil de fútbol Hola Ernesto Alberto Santacruz de Radio Marca En la defensa Y en el centro del campo Supongo que las cosas han salido Como esperabas La defensa ha parecido sólida El centro del campo Yo creo que ha tenido protagonismo Y mucha verticalidad Con rapidez Pero lo acabas de mencionar Igual en la zona de ataque No sé Ese último pase Esa última decisión Para que la ocasión Se convirtiese en clara Porque ha habido ocasiones Pero igual tantas tan claras no Ese final ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha podido modificar De ninguna manera A lo largo del partido? Pues ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué ha pasado? Pues porque Porque pasa muchas veces Porque el fútbol es así O sea, tienes que Ya sé que es una frase Que es hecha Pero que además Nos viene muy bien A los entrenadores Pero Eso es lo más complicado Del fútbol Te pones delante del portero Y decides Aquí o allí Hacia una A un lado o a otro Y encima Viniendo todos los demás Persiguiéndote Y teniendo que decidir Una décima de segundo Bueno, pues Esa es la Esa es la cuestión El momento de El último momento De De pararse Y decir Ni aquí ni allí Se la pico al portero Y entra Suavemente Y todo es perfecto Bueno, pues Hoy no ha sido así Pues porque En vez de Tener un disparo Igual de una manera Más clara O más claro Para que el portero Tenga que esforzarse Pues quizá Lo hemos tirado fuera O quizá en un centro En vez de decidir Un pase lateral Hemos decidido Un pase atrás En fin Esas son cosas Que ocurren Pero lo importante Para mí Y siempre lo comento Es que Es que lleguemos Al final del partido Y que tengamos la sensación De que hemos generado ocasiones Y de que hemos podido Hacer goles El problema Es que cuando llegas Y te encuentras Con que no has tenido Ninguna opción De ganar Y nosotros Hemos tenido opciones De ganar Hola Ernesto Alberto Negro De Radio Uxcadí ¿Qué te ha parecido La acción de Adde Con Sancet En la primera mitad? Una Aquella que Que hemos reclamado Todos los penaltis Todos los del Atleti Claro Pues no lo sé No me ha parecido nada Porque le he visto Claro Le he visto de lejos Le he preguntado Al Al cuarto árbitro Si habían chequeado La jugada Y me ha dicho Que no era penalti Pero no me ha parecido nada Porque no la he visto De lejos Y tampoco la he visto En la televisión O sea No te puedo decir nada Ernesto Buenas noches Está claro Que lo que más refuerza Un equipo Son las victorias Pero después del partido Hoy se puede decir Que el equipo Por ejemplo Llega a la próxima jornada Más fuerte Si llegamos bien Estamos bien Vamos No tengo ninguna duda Que no estamos En 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 un mal momento Hemos jugado Tres partidos El de Copa Y Y es Con el Betis Y el de hoy Que los dos de Liga Los hemos embatado a cero Y sin embargo Nos vamos Por lo menos Me voy con una buena sensación El equipo es fuerte El equipo está bien No pierde la cara Ningún partido Y bueno Que nos falta Alguna cosa Pues sí Bueno ya la encontraremos Hola Ernesto La entrada de Muniain Ha coincidido Con la salida de Sunset ¿Entendías que no era partido Para que coincidieran los dos? Desde luego Que sí Que entendía que no era el partido Para que coincidieran Porque si no Porque si no los hubiese puesto Desde el principio Y no lo he hecho Lo han partido fuerte En el que Iba a haber mucha disputa Y pensaba que Que era mejor que Optar por otra alineación Y eso es lo que he hecho Y luego después Como veía que Los dos Centrogan pistas Como Zarragay Y Estaban a buen nivel Pensaba que Pues bueno Que Muniain Nos podía dar cosas Y nada más Pero bueno Hemos empatado a cero Hola Ernesto Ramón Herrández Radio Nacional de España Te quiero preguntar Por Ander Herrera Que de momento No entra Todos sabemos Que ha tenido Pequeños problemas Sucesivos No sé ¿Cómo le ves? ¿Y cuánto de cerca Ha estado De que puedas Contar con él Pues un poquito más De lo que Hasta ahora Podía aportar? Bueno Pues él Es verdad Que ha estado lesionado Ha tenido diversos problemas Que le han ido mermando Y ha tenido que Ir parando De vez en cuando Ahora está bien Pero bueno Hay competencia En el equipo El otro día Salió Dani García Con Con Besga Hice un buen partido Y ha jugado Besga con Con Farga También ha hecho Un buen partido Y hay competencia Dentro del equipo Y claro Tengo un problema Muy grande Porque la federación Nos permite Poner más de once Pero lo estamos estudiando ¿Vale? ¿En qué medida Ernesto Este empate Os obliga Un poco más Para el sábado Contra la Real? Bueno Cuando no ganas Un partido En casa Siempre vas un poco Más obligado Al siguiente Pero en cualquier caso A un derbi Siempre se va obligado Por muchas razones Por la carga ambiental Por lo que significa Para cada equipo Por lo que es un partido Bonito de jugar Entonces Y si no Siempre hay una razón Por la que tienes que ir Obligado a ganar Si no es porque Tienes que ir Un poquito más arriba Siempre hay Razones de peso Para ganar Sobran Para perder No hay ninguna Pero para ganar Hay muchas Entonces Bueno Nos hubiese gustado Ganar hoy Hemos hecho todo Por conseguirlo No ha sido posible Tenemos que continuar Esto no es fácil Desde luego Pues otra razón Para ir obligado Ernesto Es que el equipo Está fuera de Europa Llevabais tantas semanas En Europa Que no sé si crees Que puede pasar Factura en alguna medida Anímicamente O algo así No, en absoluto Sabemos perfectamente Que esto es largo Que lo que se trata Es de ir sumando puntos Para cuando llegue El momento La parte decisiva Y estamos ahí Y la verdad es que estamos bien Y con ganas de jugar El próximo partido Claro Sí Sobre Zárraga Yo creo que ha intentado Hasta cuatro veces Disparar desde frontal De áreas Algo que le pides Porque no estamos Acostumbrados en el atlet Y en los últimos tiempos Que el centrocampista Chute tanto Bueno Es que él tiene un gran disparo Es un jugador Que tiene buena llegada Que tiene buen disparo Con las dos piernas Entonces Y que Tiene una conducción poderosa Y tanto en la presión Como en sus llegadas Yo creo que es Un jugador Que nos puede dar cosas Y efectivamente Nosotros necesitamos jugadores Que lleguen a zonas de tiro Y que el contrario Piense que Que le puede hacer Juego desde fuera del área Aunque luego no tire Y filtre un pase Pero En eso Yo creo que No solo se lo pedimos a él Sino que se lo pedimos A todos los centrocampistas Ernesto Yo te quería preguntar También por otro nombre propio El de Óscar de Marcos No solo el despliegue físico Sino también El acierto con lo que lo ha hecho Es propio de un chaval De 20 años Sí Bueno Todos conocemos a Óscar De Marcos Todo lo que nos da Cada día Desde todos los puntos de vista Desde el punto de vista Deportivo Luego desde el punto de vista De Bueno De De lo que tiene Dentro del De lo que supone Dentro del grupo Tener a un jugador como él Y lo que aporta Al grupo Y Y bueno Ha hecho un gran partido Y bueno Sí Es cierto Que tiene su edad Pero parece que Parece que tiene 10 años menos Y estamos encantados De que esté aquí Venga Vale Gracias Muy bien Gracias Raúl Jiménez De Radio Popular Un empate Que sabe a poco Y sobre todo Con el partidazo Que has hecho En lo personal Bueno yo creo que al final El partidazo ha sido De todo el equipo Solo ha faltado Resolver las ocasiones Que teníamos Convertirlas en goles No hemos sido capaces Hemos sido superiores Al rival Yo creo que En prácticamente Todo el partido Casi se nos escapa En esa última acción Pero bueno Hay que mirar El lado bueno De las cosas El trabajo del equipo El esfuerzo Las llegadas El juego Todo ha sido Yo creo que muy bueno No hemos sabido Convertirlo No hemos sabido Tener gol Pero bueno Seguir Ahora nos toca Noeta Un rival directo Y si queremos Estar ahí arriba Hay que ganar Gabón Geray Y Manuel Vilella De Onda Vasca Yo te quería preguntar Por el cuerpo Que se le queda Al vestuario Después de Un partido más En el que puede romper La clasificación En favor del Athletic No se hace Se empata Y ahora queda Todo mucho más abierto En esa pelea por Europa Si La pelea por Europa Al final Es muy larga Todavía quedan Muchísimos partidos Queda muchísima liga No hemos acabado Ni la primera vuelta Y creo que Hay que mirar en corto Hay que mirar El partido que viene Los dos partidos Que creo que son Muy complicados Contra la Real Que vienen Una muy buena dinámica Contra el Madrid Que al final Está peleando Por ganar la liga Y hay que mirar Esos primero Para luego poder Mirar más hacia arriba Nico, muy buenas Estamos incidiendo En que al equipo Le ha faltado Algo quizás En los metros Finales Pero como ha dicho También el míster Eso es lo más difícil En fútbol Sí, es lo más difícil Es por lo que se paga En el fútbol Al final yo creo Que hemos tenido llegada Y no hemos habido Aprovechado las oportunidades Que hemos tenido Pero trabajamos para ello Y yo creo que El siguiente partido Contra la Real Lo vamos a hacer muy bien Y van a llegar A los goles Yeray Deja mal cuerpo El hecho de que El equipo haya Hecho tantas cosas bien En tres cuartas partes Del campo Y al final Sin embargo No se hayan tomado Las mejores decisiones En esa última cuarta parte Del campo Deja Frustra un poco El hecho de Rascar solo un empate Haciendo tantas cosas bien Sí Supongo que al final Si me frustra a mí No me quiero imaginar A los delanteros Que al final Son los que viven del gol Son los que Trabajan para meter goles Y hoy no lo han conseguido Pero bueno Como te he dicho antes Lo hemos intentado Es que no podemos Ya pensar en lo que ha pasado Nos llevamos un punto No nos parece suficiente Creo que no ha sido justo El resultado Y como he dicho antes Hay que pensar en corto Y ya en nada Nos toca el partido Contra la Real Hay que ir a sacar Los tres puntos a Noeta A nivel personal Yeray Está haciendo grandes partidos Hoy por ejemplo Uno de ellos No atrás Sacando balones Robando Haciendo un poco También de Iñigo Martínez A la hora de sacar el juego ¿Tú te notas En uno de los mejores momentos De tu carrera? Bueno Al final La defensa entera Está en un gran momento Creo que Otro partido Con Con portería a cero Yo Mi compañero Cuando le toca jugar A Iñi a Iñi Los dos laterales Creo que hoy han estado Con Con un trabajo terrible Tanto defensivo Como Como atacando Y al final En la defensa Somos cuatro No vale destacar A uno Por los demás Me encuentro a gusto Me encuentro bien Sí que es verdad Que hoy quizás Los balones largos Han sido un poquito Más precisos Han salido bien Una pena Que no hemos podido Convertirlos Pero bueno Hay que seguir Hay que seguir así Gabón Nico Desde fuera Se veía que había Aproximaciones Que había llegadas Pero no se terminaban De convertir en ocasiones Salvo Recuerdo una muy clara De Guru Una buena parada De Aitor Desde el perfil Del atacante Desde tu visión ¿Con qué claridad Ha llegado hoy La Atlética A la puerta rival Y sobre todo ¿Qué más hace falta hacer Para intentar convertir Esas llegadas en gol? Bueno Yo creo que Hemos hecho las cosas bien Al final si llegan llegadas Y estás ahí arriba Atacando al rival Y teniendo ocasiones Pues es bueno Al final yo creo Que tenemos que trabajar Para tener gol Para realizar las ocasiones Pero es bueno Que tengamos estos partidos De saber que Tenemos que trabajar Para ello Y bueno El siguiente partido Va a ser mucho mejor Yo Nico Te quería preguntar Por una jugada en concreto Y luego a nivel global En concreto Una que ha llegado Al segundo palo Que con la izquierda La has tirado fuera Parecía desde fuera Bastante más clara Y luego a nivel global ¿Os falta un pelín de pausa ahí? ¿O es una cosa A la que podemos achacar Hoy que no habéis visto portería? Bueno En esa ocasión que he tenido Sí que es verdad Que no he sabido decidirme bien Si darle con el izquierdo Con la derecha Entonces ese Ese pequeño tiempo Que he tenido para pensar Pues al final Me ha perjudicado Y no he tenido Esa efectividad Que tenía que tener Delante de portería Y bueno Yo creo que Estoy haciendo las cosas bien Que tengo que seguir trabajando Al final De todo el equipo Está haciendo las cosas bien Y bueno Sigue trabajando Para dar los tres puntos Al equipo No sé si te corresponde Por edad Nico Pero por rol Cómo te echas el equipo A la espalda Cómo asumes responsabilidades ¿Tú te sientes Un hombre importante Ya para el Athletic Titular indiscutible Y siendo un hombre Al que buscan Los compañeros siempre? No Yo creo que Todo el equipo Contribuye en eso Al final Como yo Como tantos mis compañeros En la parte ofensiva Estamos muy bien Sí que es verdad Que me ha tocado Pues igual Al ser tan joven Este rol Pero yo Lo acierto con gusto Y seguir trabajando Para mejorar Y para crecer mis números Y los del equipo Sí, Geray Antes hablabas De la Real Como un rival directo Para Europa Son seis puntos De ventaja Los que tienen ahora Con respecto a vosotros Esto os lleva A una situación De bastante obligación De cara al partido Del sábado Una derrota allí Os abriría ya Una brecha Muy muy importante Os lleva a un punto Todos más obligados A ese derrit La misma obligación Que teníamos hoy De ganar Al final Si queremos estar ahí arriba Cada partido Es importantísimo Necesitamos los tres puntos Ya sea la Real Y los Asuna Sea el equipo que sea Y la obligación Siempre es la misma Si queremos meternos ahí Sabemos de la dificultad Que tiene Sabemos todos estos años Que venimos atrás Que nos ha costado muchísimo Meternos en esos puestos No hemos sido capaces En el tramo final Y con lo cual Hay que ir a por todos Con la misma obligación Y el mismo desempeño Para sacar los tres puntos Venga Terminamos Gracias Gracias Gracias